Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Como sabéis, queremos hoy centrarnos en el tema del acceso a las vacunas y el impacto que la COVID-19 está teniendo en África subsahariana. Vamos a dividir la intervención de los panelistas en dos partes, aunque yo creo que después los temas no es tan fácil separarlos porque van a estar muy mezclados unos con otros. Pero en un primer bloque vamos a centrarnos en analizar la situación de las vacunas, si hay vacunas suficientes, si no hay vacunas, están llegando, no están llegando. Y en la segunda parte queremos bajar más al terreno y ver qué incidencia, qué repercusiones ha teniendo la pandemia en África subsahariana. Como todos sabéis, en los últimos meses o casi año hemos estado asistiendo a una carrera por conseguir vacunas, vacunas contra la COVID-19. Nos ha golpeado esta pandemia y de repente todos los países, todos los científicos se han puesto a buscar vacunas. Y en un tiempo récord hemos conseguido las vacunas para la COVID-19. Y ahora mismo tenemos varias vacunas y posiblemente algunos de vosotros, algunas de vosotras, ya tenéis la suerte de tener la primera dosis, incluso habrá alguno que tenga hasta las dos dosis puestas. Pero tenemos un problema diferente, que es que estas vacunas no están llegando a todos. Hay escasez de vacunas y sobre todo en los países más pobres no están llegando estas vacunas. Y esto está poniendo en riesgo la salud de muchas personas. En nuestros países, en los países ricos, se está diciendo que para este verano posiblemente el 70% de la población ya esté vacunada. Con lo cual obtendríamos una inmunidad de rebaño, lo cual tendría una repercusión muy importante en poder controlar los picos de las pandemias, en poder restablecer los sistemas de salud y sobre todo, que lo que parece ser que más interesa a nuestros políticos, es relanzar las economías. Pero en África, que es donde nos vamos a centrar ahora mismo, en África Sahariana, esto no está pasando así. Posiblemente en los países más pobres, nueve de cada diez personas no podrán acceder a la vacuna este año, en 2021. Y se dice que hasta 2024 posiblemente no habrá un índice bastante alto de vacunaciones en estos países. Y eso supone un riesgo muy importante para la vida de estas personas, para su salud, para que puedan surgir nuevas cepas que no estén cubiertas por las vacunas, etcétera. Es verdad que también, hay que decirlo, que en los últimos meses hemos visto cómo las vacunas empiezan a llegar a algunos países africanos. Está en la iniciativa solidaria COVAS, que lucha o que garantiza un acceso justo y creativo de las vacunas a todas las personas en todos los países del mundo. Pero COVAS ofrece vacunas para un 20% de la población solamente. Y así va a ser muy difícil llegar a esta inmunidad del rebaño en los países más pobres. Además sabemos que nuestros países tienen el sistema de salud muy debilitado, etcétera, etcétera. Y además, posiblemente ahora y en estos últimos meses viajando por distintos países de África Sahariana, me doy cuenta que, aunque sobre el terreno, la población COVID-19 no es una preocupación. Y no parece que la gente no es su prioridad. Pero es verdad que todo está enfocado hacia COVID-19. Y esto puede hacer que haya otras enfermedades, otras pandemias, como puede ser la HIV o la tuberculosis, o enfermedades tropicales desatendidas, o problemas básicos de salud, como puede ser el sarampión, como pueden ser las diarreas, o incluso los partos. Que si no son atendidos, pueden provocar cientos de muertes, incluso miles de muertes. Y además en algunos países de África Sahariana, pues están muy debilitados por la situación económica, por la falta de recursos, porque hay distancias que existen en estos países, porque son países que están en conflictos, en guerra, etcétera, etcétera. Y entonces parece ser que en estos países, que ahora todo va enfocado a la COVID-19, estos otros temas se están dejando de lado. Y hay alguno que ha dicho ya que posiblemente COVID-19 en África esté causando más muertes indirectas que directas. Bueno, esto es un poco para ponernos en situación, para ahora ya nuestros panelistas posiblemente van a profundizar y desarrollar mejor estos temas, porque son ellos los que tienen el conocimiento. Vamos a empezar con Vanessa López, que es directora de Salud por Derecho, una organización que lleva años defendiendo los derechos humanos para que todas las personas vivan donde vivan puedan ejercer su derecho a la salud. Llevan años trabajando, investigando sobre derechos de salud, política farmacéutica, propiedad intelectual, patentes, etcétera, etcétera. Y me da la impresión que, desgraciadamente, Vanessa, la COVID-19 os ha dado la razón después de estos años, que ha demostrado lo que vosotros venís denunciando desde hace ya bastantes años. Por eso yo me estoy preguntando, así como para empezar, si son suficientes los esfuerzos que se hacen de la comunidad internacional para que lleguen las vacunas a todos. ¿Qué está realmente pasando con el acceso a las vacunaciones? Y también, si realmente, esto que está hablándose mucho estos días, de la suspensión de las patentes, realmente sería una solución para hacer posible que las vacunas lleguen a todo el mundo. Pues a ver si en 10 minutos eres capaz de resumir y contarnos un poco. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Chema. Y en primer lugar, si me permiten, me gustaría dar las gracias a todas las personas que se han unido esta tarde para acompañarnos y para discutir sobre este asunto. Y gracias también a los compañeros y compañeras de mesa por haber aceptado también esta discusión. Esta discusión. Bueno, efectivamente, tú lo decías, Chema, ¿no? Todavía las cifras son, bueno, son muy preocupantes, ¿no? Las proyecciones que, por ejemplo, de People's Vaxi Alliance, que es una campaña mundial en la que Salud Provecho también participa, ¿no? Es uno de los impulsores, pues hace meses dio la cifra de que en este año solo eso, ¿no? Una persona de cada 10 de los países más pobres podría ser vacunada. Y, bueno, lo cierto es que estamos viendo, bueno, pues un ritmo de vacunación y de acceso a las vacunas muy desigual. Más o menos si en España ahora mismo más o menos un 20% de las personas están vacunadas con dos dosis. Si vemos, por ejemplo, las cifras de cuántas dosis han sido distribuidas por 100 habitantes en diferentes países, vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues este ratio alcanza 60 personas por cada 100. En Europa estaríamos en torno a también a unas 50 por cada 100. Y en África estamos a algo más de dos dosis de vacunas por cada 100 personas, ¿no? Y la situación es dramática en los países, ¿no? Tedros, el director de la OMS, lo decía hace unos días cuando se abría la sesión especial, perdón, la asamblea de la OMS, ¿no? El 85% de las vacunas han sido distribuidas en los países ricos y mientras que solo un 0,3% ha llegado a los países más pobres, ¿no? Y el 75% de las vacunas han sido puestas solo en 10 países, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta pandemia sí tiene algo de diferente, ¿no? De otras a las que aludías, por ejemplo, antes el SIDA, tuberculosis o malaria, de que está afectado a todos los países y de forma muy virulenta a los países más ricos. Ahora, bueno, vamos a analizar, ¿no? Cuál está siendo el impacto real en el terreno, ¿no? Porque también, obviamente, las dificultades para hacer un monitoreo, ¿no? Y un sistema epidemiológico seguramente muy debilitado hacen que tengamos una foto un poco, bueno, pues esgada de lo que está pasando, ¿no? Pero, como decía, esta es una pandemia que por primera vez nos está afectando a los países más ricos. Esta es la novedad, pero, sin embargo, bueno, lo que está pasando con todos los problemas de salud es que, de nuevo, los países más pobres, África en particular y en especial, son los países que no tienen acceso a las tecnologías sanitarias que pueden salvarnos la vida o que pueden prevenir la infección. ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que, bueno, más o menos todos podemos tener una idea de que el acaparamiento que ha habido en todos estos meses por parte de los países ricos, ¿no? El acaparamiento de vacunas, ese nacionalismo de vacunas en el que los países más ricos han venido comprando vacunas sin importar, ¿no? El si había para todos y, además, también, bueno, pues en cantidades muy superiores a las que necesitaban para su población mundial, ha hecho que haya menos vacunas disponibles para todos los países y que, al final, los países de renta baja, los países de África subsahariana estén en los últimos en la cadena. Esta es una actitud que se ha venido denunciando desde hace tiempo, que se han venido poniendo soluciones sobre la mesa, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de ellas para, de alguna manera, bueno, pues hacer que el mundo tenga un número de dosis suficiente de vacunas, que es uno de los cuellos de botella más importantes que tenemos. El suministro mundial es insuficiente, pero, sin embargo, las soluciones que hasta ahora se están poniendo sobre la mesa no están a la altura de las necesidades, ¿no? Hablabas antes, Chema, de COVAX, que es este mecanismo de solidaridad global que se puso en marcha hace algunos meses, más o menos hace un año, para, justamente, bueno, pues el hacer ayudar, ¿no? Donar vacunas a los países más empobrecidos, más o menos hablamos de 125 países que podrían ser elegibles, ¿no?, para recibir estas donaciones. Pues bien, no parece que esté siendo tampoco, bueno, pues la panacea, ¿no? Si ya de partida el planteamiento de este programa de solidaridad es insuficiente, puesto que tenía como objetivo alcanzar al 20% de la población, ¿no? El 20% de la población de los países que podían recibir donaciones versus el 70%, ¿no?, más o menos, que es el objetivo que nos planteamos para el resto de países, bueno, es algo que resulta incluso poco ético, ¿no?, como plantear, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estos países tampoco tienen otras opciones para hacer compras bilaterales con las compañías, ¿no?, y que COVAX es prácticamente el último, el único mecanismo, ¿no? Hace meses algunos países denunciaban, bueno, pues los contratos leoninos que algunas compañías les estaban pidiendo y que les hacía casi imposible el poder acceder a estas vacunas, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, tampoco en el día a día este mecanismo COVAX está resultando efectivo y cumpliendo los objetivos. Si a día de hoy más o menos tendríamos que estar en un 3% de vacunación, ¿no?, un 3% de la población de esos países vacunada, y como decía antes, ¿no?, pues a final de año un 20%, pero estamos muy, muy lejos de estas cifras. Por ejemplo, para dar una idea, en el mes de junio tendrían que haberse distribuido a través de COVAX 170 millones de dosis, sin embargo, han sido como unos 60 millones los que se han distribuido. En parte, aparte de porque faltan fondos, que los países ricos no están poniendo encima de la mesa, el problema fundamental, como decíamos antes, es la falta de suministro, la falta, bueno, el problema de producción, de manufactura que hay en todo el mundo, ¿no? Se esperaba, y no sé si se sigue esperando, que a través de una licencia voluntaria, es decir, un acuerdo en el que AstraZeneca, digamos que, bueno, cedía los derechos a una empresa en la India, el Serum Institute, a través de este mecanismo voluntario, se iba a poder obtener un número, bueno, bastante sustancioso de vacunas para COVAX, ¿no? Sin embargo, bueno, estas medidas unilaterales que gestionan y cuyo poder, ¿no? Capacidad de decisión, si tienen solo las compañías, están viendo que no son suficientes, ¿no? Porque India, bueno, por la situación que tenía, ha limitado la exportación de estas vacunas y COVAX ha quedado más o menos, bueno, pues con parte, ¿no? De las dosis que estaban previstas sin suplir, ¿no? ¿Cuál sería la solución que se está planteando, ¿no? Para incrementar de manera muy sustanciosa el número de dosis suficientes y de ampliar de forma muy, bueno, pues muy exponencial el suministro, la suspensión temporal de patentes, ¿no? Que se está discutiendo en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Creemos, y somos muchas las organizaciones y, bueno, los expertos y los países, ¿no? Creemos que esta solución sería la más eficaz a corto plazo, ¿no? En el, ya son 63 países de la OMC los que están promoviendo esta medida y lo que permitiría es, bueno, eliminar, quitar, ¿no? Uno de los obstáculos que está impidiendo que empresas que ya estarían en disposición de producir en ese momento vacunas, bueno, puedan hacerlo, ¿no? Se trata de una condición, el de eliminar las patentes o liberizarlas, una condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no? Necesitamos también que una medida como esta, que no sabemos si se, bueno, pues si va a poder adoptarse, ¿no? Pero que estamos viendo que hay ciertos avances, aunque también todavía sigue habiendo muchos obstáculos, ¿no? Pero de producirse esta, bueno, pues este, esta noticia tan importante, ¿no? Y esta noticia tan importante haría falta que se acompañe de otras medidas, como por ejemplo el buscar mecanismos, el decidir mecanismos, establecerlos, quizás de manera obligatoria para que se pueda compartir el conocimiento, para que haya una transferencia de conocimiento suficiente, ¿no? Que se quedaría coja. Y por otra parte también para apoyar la capacidad de manufactura en los países, ¿no? Sobre todo en los países de renta media, de renta baja, en África, por supuesto, en Asia, ¿no? Porque de lo que se trata es de que los países puedan también, bueno, pues ser autosuficientes, ¿no? Y puedan tener la capacidad para producir localmente estas vacunas, ahora para la COVID, en el corto o en el medio plazo, pero también para estar mejor preparados para, bueno, para futuras pandemias, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí, no sé si tendremos más tiempo de avanzar, pero, pero bueno, ahora mismo en estos días se está jugando este partido. Estados Unidos, ¿no? Cuando hace ya tres semanas, si no me equivoco, dijo que estaba a favor de esta medida, bueno, pues digamos que despejó un poco el campo para que las negociaciones empezaran, pero todavía hay muchos obstáculos por parte de la Unión Europea, sobre todo. España parece que está por labor, pero veremos qué pasa. Gracias, Vanessa, y sobre todo por ajustarle también al tiempo, que eso es importante. Y vamos a pasar a Miriam Agria, que ya es enfermera, durante muchos años compatibilizó su trabajo como en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con su trabajo con salidas a terreno, con Médicos sin Fronteras. Hasta en el año 2009 te diste una excedencia y has estado trabajando en terreno muchos años. Tienes mucha experiencia en muchos proyectos de MSER, sobre todo en África. Y desde 2015 eres la especialista en vacunas y respuestas a epidemias de MSER. A mí me gustaría que nos contases de tu experiencia en terreno, que debe ser muy rica y muy interesante, pero vamos a centrarnos un poco en lo que estamos hablando. Ya hemos hablado, Vanessa, de lo que es COVAX, de las dificultades o problemas que está teniendo. No sé si estás de acuerdo con lo que está diciendo ella, si realmente las donaciones siguen adelante. Si tú piensas que COVAX, es que eso en el fondo es un sistema de caridad, de que donamos vacunas a los ricos o a los pobres para que puedan tener algo, aunque no sea suficiente. Si tú crees que este es el camino que hay que seguir. Y también me gustaría que me dijeras si desde tu experiencia, lo que estáis viendo desde MSER, realmente las vacunas están llegando a la población, se están distribuyendo, están contribuyendo realmente a hacer algo en terreno. Bueno, gracias por la invitación primero. Y sobre COVAX, en realidad COVAX es una plataforma de compras. Es una plataforma de compras que lo que intenta es lograr un volumen de compra muy alto para conseguir precios más bajos. Es decir, es lo que ha hecho la Unión Europea, comprando todas las vacunas juntos, evitar la competencia interna o la competencia entre países y tener dosis más baratas. Dentro de COVAX hay algunos países, que son 92 países, que reciben las vacunas a un precio financiado, no gratis, financiado. Y luego hay países que se autofinancian, compran a través de COVAX porque les permite comprar a un precio más bajo. O sea, que hay variedad de países. Y también hay variedad de nivel económico de estos países. Incluso en África, pues no es lo mismo Ruanda, o Sudáfrica o Malawi, que República Centroafricana o Congo. No es igual. No tienen acceso al mismo tipo de vacunas, por términos logísticos y de cadena de frío, sobre todo. O ultracadena de frío, en el caso de Pfizer o Moderna. Pero COVAX es un sistema bastante complicado. Y en cuanto a si es un sistema de caridad, es cierto que tiene unos principios que están muy basados en la filantropía, que son los principios en los que se basa de forma estructural, GABI, que es la organización que colidera COVAX. Y en este sentido, los países ricos no están obligados a donar vacunas. Lo que se les ha pedido son fondos. Entonces, es cierto que los países ricos, incluido España, la Unión Europea, han donado dinero a COVAX. Pero al mismo tiempo, han vaciado el mercado de vacunas. Es decir, han tenido como un efecto, bueno, en teoría han colaborado con COVAX porque han dado el dinero, pero han comprado tantas vacunas y han acumulado tantas vacunas que han vaciado el posible stock. Entonces, la situación ahora mismo de COVAX es que tiene una serie de contratos con las vacunas que están validadas por la Organización Mundial de la Salud, pero es incapaz de que esas dosis contratadas lleguen a su stock y distribuirla. Sobre todo porque la mayor parte de ese stock, como ya ha dicho Vanessa, debía provenir del Serun Institute of India que fabrica una versión de la vacuna AstraZeneca y se han parado las exportaciones para responder a su propia epidemia. COVAX funciona o funcionará dependiendo del compromiso de los países ricos con esa plataforma. Es decir, no se trata solo de dar dinero, que es necesario, sino también de no vaciar el stock. Y además de COVAX, hay otra plataforma que está promovida por la Unión Africana que pretende comprar vacunas para un 40% de la población de los países. Sobre este 20% que COVAX pretende cubrir y que, estoy de acuerdo con Vanessa, no van a ser capaces de cubrir con los retrasos que tienen en la compra. Esta plataforma de la Unión Africana, que es a base de microcréditos, sobre todo de Sudáfrica, tiene el mismo problema, que depende exclusivamente de un productor que es indiano. Y no han sido capaces de establecer vínculos bilaterales con otras farmacéuticas, que no han puesto precios más o menos ajustados a países de ingresos bajos o países en crisis humanitaria, y no han podido comprar las dosis que pretendían comprar. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues tenemos una situación un poco diferente dependiendo de los países, pero en general han llegado menos dosis de las esperadas. Y además de la desigualdad global, o de la falta de equidad global, vemos una falta de equidad interna dentro de los países. Porque estas dosis no se ponen solas. Hace falta una logística y una serie de recursos humanos que muchas veces los países no tienen o no tienen distribuidos equitativamente. Es decir, muchas de estas dosis solo han llegado a las capitales. Y ni siquiera se ha conseguido cubrir al personal de salud, que es el personal prioritario para proteger el sistema de salud, en las zonas más rurales o en las zonas más remotas. Entonces, tenemos la capital, personal de salud protegido, todavía no hemos llegado a las personas vulnerables. Tenemos las zonas más rurales y remotas todavía por vacunar al personal de salud. Y luego tenemos o esperamos una capa mayor de complicación, que es qué va a pasar cuando tengamos que vacunar en situaciones de crisis humanitarias y zonas inseguras. O en zonas donde haya un conflicto interno y donde los gobiernos o los ministerios de la salud no puedan acceder a esas zonas. Porque estas personas, desplazados, refugiados, son los más vulnerables de los vulnerables, deberían ser vacunados porque sus condiciones de vida les impiden tomar otras medidas preventivas y tienen más riesgo, pero todavía ni hay dosis para ellos ni está preparado el plan de vacunación para acceder a estas zonas. Entonces, tenemos un problema de que no llegan las suficientes dosis por una distribución global que no es equitativa, un problema estructural de falta de recursos a nivel interno que hace una distribución que se centra mucho en las capitales, que es donde es fácil vacunar. Y el resultado es que tenemos al personal de salud de estos sitios, que es más escaso y, digamos, más necesario porque hay muchas necesidades de salud sin cubrir, todavía desprotegido. Y Miriam, y todo eso nos estabas contando, ¿cómo afecta realmente a los sistemas de salud de muchos países de África o Sahariana que ya de por sí están muy debilitados? Pues, mira, nosotros hemos hecho una encuesta en todas nuestras misiones, no solo África o Sahariana, también Asia y Latinoamérica, pero sobre todo África o Sahariana, sobre cómo ha afectado COVID y también la falta de vacunas a los servicios de salud pediátricos, pediátricos y materno-infantiles. Y lo que hemos visto es que se ha reducido muchísimo la atención pediátrica y ha aumentado la mortalidad. En primer lugar, porque no había recursos humanos suficientes, se han desplazado recursos humanos que estaban haciendo consulta pediátrica, hospitalización pediátrica, vacunación a COVID. No había material de protección porque el material de protección en los países donde no había habido ébola, que no tenían un material ya disponible, se tardó mucho en poder mandarlo y sobre todo había muchísimo miedo por parte de la población a acudir a las estructuras de salud porque había mucha desconfianza, muchos rumores, no solo en torno a la vacuna, sino en general que las estructuras de salud se contagiaba COVID y luego a esto se le ha unido que ha habido algunas políticas que ya pasaron con la epidemia de ébola y que han vuelto a pasar en la que se ha paralizado actividades preventivas por miedo a acumular personas, simplemente. O sea, campañas de vacunación preventivas se han dejado de hacer. En África, en agosto, septiembre, había más de 100 campañas paralizadas o completamente canceladas, sobre todo de sarampión y polio, y el resultado es que ahora nosotros, nosotros y los ministerios de salud, tenemos que responder no solo a COVID, sino a epidemias de sarampión y a otro tipo de epidemias. Por ejemplo, nosotros estamos vacunando en Níger, 300.000 niños, estamos vacunando en Congo y esto es el producto de haber dejado de vacunar y haber dejado de hacer actividades preventivas para dedicar esos recursos a COVID. Y el hecho de tener al personal sin proteger, lo que hace es que tengamos que asumir mucho más riesgo para mantener estas actividades. Gracias, Miriam. Ya empiezo contigo con tu intervención. Empezamos a bajar a terreno, vamos bajando un poco más. Así que vamos a dar la palabra a Gabriel Víez, que es responsable de incidencia política y relaciones externas de ANESVAL. También tiene mucha experiencia en terreno y desde 2007 está trabajando como responsable de Benin y Camerún en ANESVAL. ANESVAL está trabajando sobre todo con las enfermedades tropicales, desatendidas como la últera de Buruli, la lepra, el PIAN y yo quisiera saber, Gabriel, si lo que está diciendo Miriam que realmente este poner todo el foco en COVID-19 ha hecho que este tipo de enfermedades o la prevención y la lucha contra ellas hayan retrocedido. Pues estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Miriam y de hecho lo que estamos viviendo recuerda a lo que sucedió en 2014. En 2014 la crisis de ébola pone patas arriba a los sistemas de salud africanos y para mí los parte por la mitad sobre todo porque además se concentró el ébola fue despiadado porque al final mató al personal digamos de salud y detrás de eso se produjo desconfianza hacia el sistema de salud se produjo un deterioro de otros indicadores digamos de salud pero en el marco de las enfermedades tropicales atendidas lo que sucede con estas cosas es que se vuelven todavía más desatendidas ¿no? En el tiempo digamos en el periodo entre marzo y septiembre las campañas de detección activa de casos de estas enfermedades al final se detienen y que se detengan la búsqueda activa de casos no quiere decir que los casos desaparezcan quiere decir que no se encuentran y quieren decir además digamos que esos casos muchas veces se pueden ver agravados ¿no? En un contexto además en el que si bien ahora es difícil pronosticar o ver en qué medidas se han deteriorado determinados indicadores hay datos de referencia que sí tenemos ¿no? Hay mortalidad asociada en estos países pero es muy baja y es muy baja ¿por qué? Pues por un lado puede haber por un lado bueno hay muchas teorías al respecto cuando empieza esta historia pues bueno al final el cierre de las fronteras una mínima preparación ante pandemias que se había producido en países en los que se había digamos invertido muchos fondos en ébola pero recuerda la teoría de los tres retrasos ¿no? cuando hablamos de salud materno infantil ¿no? Al final cuando una persona contra una enfermedad pues bueno identificar los riesgos digamos o las señales de esa enfermedad es muy complicado y en el caso de los contextos en los que estamos digamos hablando pues que la gente sea consciente que te haga COVID que no te haga malaria otra enfermedad respiratoria aguda me parece complicado ¿no? por otra parte la capacidad de decidir que vas al médico implica una decisión digamos económica muchas veces aquí el confinamiento ha sido muy duro pero ha sido muy duro en determinados sectores de población pero llevémoslo a una población vulnerable ¿no? Al final un confinamiento implica que dejas de trabajar la gente en estos países muchas veces digamos vive vive al día ¿no? Y luego una vez que al final decides ir al médico pues o al centro de salud pues es que todo el sistema está plegado hacia la lucha hacia la lucha contra el COVID y una parte de la financiación porque estos países no nos olvidemos que son dependientes en materia de salud pues de fondos etcétera ¿no? Entonces pues bueno todo ello ha implicado una parálisis importante durante un tiempo y probablemente haya otros problemas de salud o otros problemas sociales como el otro día hablaba con un colega de Togo me hablaba del incremento de los casos de violencia de género que se ha podido producir los casos de salud mental que por suerte por llamarlo de alguna manera ahora se introdució en el debate político español pero llevemos también la problemática de la salud mental a los contextos donde habitualmente trabajamos donde al final aparece están absolutamente digamos desatendidos también es cierto de que hay cosas sorprendentes esta mañana revisando un poco los datos de confirmación de casos de COVID te das cuenta de todas las pruebas que se han hecho en estos países cuando en el marco de las enfermedades tropicales desatendidas una de las batallas o una de las luchas que llevamos mucho tiempo digamos intentando promover es el acceso a medios diagnósticos esperemos que también la pandemia pueda servir para que el acceso a métodos diagnósticos pueda aumentar sobre todo el tema de la PCR y un impacto que ha tenido también es cuando hablamos de la cadena de suministros al final estos países al final pues se abastecen de digamos la compra de medicamentos muchas veces no se produce en el estado en el ámbito por ejemplo de las enfermedades tropicales atendidas se produce a través de donaciones y durante el tiempo en el que se cortó el suministro porque al final los aviones directamente no volaban al final los pacientes no tuvieron acceso a digamos a tratamiento entonces en definitiva diría que el impacto va a ser y todavía es muy difícil pronosticarlo digamos muy directo en otros ámbitos de la salud que ya de por sí eran vulnerables en nuestro ámbito digamos se ha producido un retroceso porque aunque ahora se estén recuperando las actividades ha habido una parálisis en la en la búsqueda activa de casos pero yo también creo que desde el punto de vista de la incidencia también deberíamos de ser aunque a veces sea complicado optimistas determinados debates de salud pública se están poniendo en el centro al final eso que pasaba que podía pasar muy lejos al final nos está tocando muy de cerca y veremos qué pasa en el proceso de digamos en la post-covid en el proceso de reconstrucción en los debates que se vayan digamos realizando yo personalmente creo que se perdió una oportunidad tras el ébola hubo debates muy interesantes que incidían sobre todo en la importancia del fortalecimiento de los sistemas públicos de salud para hacer frente a riesgos y posibles pandemias sanitarias y no ha pasado tanto tiempo y la realidad nos ha golpeado en toda la cara Gabriel entonces tú estarías de acuerdo con la afirmación de que hay más víctimas o muertes indirectas que directas por causa de la COVID hombre me parece que todavía hay muy pocos datos pero diría que al final va a ser una de las consecuencias que se van a digamos a producir en el recuento o sea en el recuento estatal de casos más o menos en un país como Benin tiene 100 muertes por COVID pero si al final todas las actividades o las actividades en materia de salud pública de un ministerio de la salud se centran en la lucha contra una pandemia al final hay cortes de suministro para abastecerse de medicamentos al final la ayuda exterior se ve digamos mediatizada y los casos se dejan de encontrar en enfermedades como por ejemplo en malaria en VIH-Sida debería de haber un incremento del número de casos como sucedió en 2014 vinculado con ébola Vale muchas gracias Gabriel vamos a pasar a nuestro cuarto panelista Israel Cruz pero antes quiero recordar a todos los participantes a todos los que nos estáis escuchando que podéis hacer las preguntas que os vengan en mente a través del chat y al final pues les haremos paso a los panelistas para que puedan responder a ellas y así también es más rico el debate bueno pues Israel Cruz es jefe del departamento de salud internacional en el instituto Carlos III que es un departamento que promueve la cooperación multidisciplinar y multisectorial en el campo de las enfermedades infecciosas y en las crónicas no transmisibles con foco en enfermedades tropicales desatendidas su trabajo en la lucha contra estas enfermedades está centrado en la investigación básica sobre vacunas o diagnósticos en la identificación de determinantes sociales asociados a estas enfermedades y en actividades de promoción de la salud y educación de la población en áreas endémicas Israel yo después que llegas tantos años dedicados a este tema de repente surge una pandemia como COVID y en pocos meses se encuentra una vacuna por lo que lleváis años trabajando por prevenir y erradicar otro tipo de enfermedades ¿no crea esto un poco de frustración el que de repente tanto esfuerzo para una sola enfermedad y tantas otras que están desatendidas o olvidadas como se dice? Bueno sí pero creo que no es tampoco una una sorpresa ¿no? de hecho lo que está por ejemplo lo que se está viendo ahora estamos hablando más concretamente de África de falta de acceso a herramientas para el COVID ha estado la cola durante todo este periodo de la falta de acceso a las pruebas diagnósticas a utilidades para manejar a los pacientes va a estar la cola para la vacuna también ha estado la cola en muchas ocasiones en el acceso a soluciones para otras enfermedades ¿no? Entonces por una parte bueno pues no es no es una cosa que sea del todo sorprendente ¿no? Sí que bueno pues lo que lo que duele a lo mejor ver ¿no? es que bueno pues como va a incidir la COVID 19 en África aparentemente en este momento no estamos viendo que sea una de las regiones en que mayor incidencia haya de esta enfermedad eso es cierto está bastante por debajo a nivel continental si quieres pero por ejemplo en 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 lo que es la fatalidad de casos de COVID en individuos que ya están siendo atendidos en unidades de cuidado intensivo ya es mucho mayor que cualquier otra región entonces estamos hablando que va a entrar esto va a entrar la COVID en un escenario en el que la situación de base es muy mala ¿no? que es decir la situación de base que nos vamos a encontrar es muy mala hemos hablado creo que haber entendido a Gabri que que bueno que no estabas incidiendo la COVID tanto ¿no? y eso es lo que acabo de comentar como en otras regiones pero sí que es cierto que si miramos atrás ha habido otras pandemias como por ejemplo cuando fue el SARS cuando fue la pandemia de H1N1 que entraron en África mucho más tarde ¿no? y en esto bueno pues mucho más tarde más tarde que en las otras regiones ¿no? en esto hay multitud de hipótesis desde la pirámide poblacional africana hasta cierta capacidad de base de lucha contra epidemias como ha comentado Gabri etcétera pero bueno vamos a asumir que vamos a ir a entrar en o que va a entrar la COVID-19 en África con cierto retraso pues se va a encontrar un panorama en que la cuarta parte de la carga de enfermedad a nivel global está en África pero solo cuenta con el 3% aproximadamente de la fuerza de trabajo para enfrentar ese problema y ese 3% pues no es nuevo ahora quiero decir es lo que me decías antes no te da un poco de cosas no todo lo que se ha luchado tan rápido para la COVID y otras cosas no pues efectivamente en el caso de África la fuerza de trabajo en salud se tenía que haber desarrollado para muchas otras cuestiones independientemente de la COVID entonces bueno pues vamos a encontrar un panorama un poco difícil es un lugar por ejemplo un lugar es una región en el que la el riesgo de mortalidad por gripe estacional es mucho más elevado que en cualquier otra parte del globo entonces estamos hablando de una enfermedad que entra que es respiratoria y que va a pasar cuando simplemente la gripe estacional es mucho más grave en África y en cualquier otra región bueno nos vamos a juntar que entra también en otra región en la que actualmente la semana pasada o la semana pasada la última semana de mayo la oficina regional de la OMS en África detecta o reporta 111 brotes activos en África subsahariana más 11 o 15 crisis humanitarias entonces pues de nuevo no es siempre ha estado detrás siempre ha estado desatendida no va a encontrarse o sea no vamos a encontrar un panorama que tampoco nos es ajeno no quiero decir en este caso entonces bueno se va a sumar a otras emergencias sanitarias la rampión continuamente por crisis sanitarias VIH tuberculosis y malaria ha comentado Gabri por ejemplo la necesidad de trabajar también creo en agua saneamiento e higiene que además es una de las actividades que realiza ANESVAD y lo importante que es en ocasiones se ha discutido que el esfuerzo que se ha hecho en mejorar el agua saneamiento e higiene en África y también la educación en ese sentido puede favorecer o puede haber favorecido la transmisión de mensajes contra la COVID-19 es cierto pero aún así el acceso a aguas en el ambiente de higiene en África sigue siendo un problema extremadamente grave por ejemplo las enfermedades diarricas que se asocian con una falta a acceso de agua agua limpia es la segunda y la tercera causa de mortalidad en el continente africano entonces bueno pues quiero decir pues sí nos duele que no se haya desarrollado antes ese tipo de cosas para África pero no es nada nuevo quiero decir siempre han estado ¿Tú piensas que esto que se está poniendo otros esfuerzos en la COVID-19 está por ejemplo afectando a tu trabajo el de tantos otros investigadores ¿están menos fondos menos interés o no? Bueno te voy a contestar la pregunta pero creo que no estoy seguro de que estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de mi trabajo creo que me estás asociando demasiado por lo que has comentado con cosas de investigación básica que realmente no está tan relacionado pero te puedo decir mi trabajo en relación a enfermedades tropicales desatendidas por ejemplo pues sí que está afectando es lo que ha comentado Gabriel también el control de enfermedades tropicales desatendidas ya sea control a nivel de programa o la investigación dirigida al control se basa en unos pilares cuatro o cinco pilares que incluyen tratamiento de la población de área endémica para determinadas enfermedades tratamiento masivo con fármacos manejo intensivo de los casos que es buscar a los casos prácticamente a nivel de comunidad diagnosticarlos tratarlos y acompañarlos durante todo el proceso de curación si quieres intervenciones para controlar los vectores aquellas enfermedades transmitidas por vectores por mosquitos por ejemplo intervenciones en salud pública veterinaria un porcentaje elevadísimo de las enfermedades tropicales atendidas tienen que ver con los animales son zoonosis y un porcentaje que llega a casi el 70% si quieres de las enfermedades emergentes que nos están afectando a los humanos también tienen su origen en los animales otro pila de control y otro es acceso a agua sanamiento y higiene bueno pues estima que aproximadamente el 50% de los países donde las enfermedades tropicales desatendidas son endémicas un porcentaje muy importante en África ha tenido que frenar sus actividades ha tenido que dejar de trabajar en ello si quieres un poco en el ámbito de cooperación investigación una noticia que ha sentado fatal a toda la comunidad que trabaja en enfermedades tropicales desatendidas ha sido la decisión de la cooperación británica de retirar una serie de fondos que apoyaban programas de investigación y control en enfermedades tropicales desatendidas unos fondos que llegan a un nivel de determinados programas financian prácticamente la mitad y para mediados ahora ya de 2021 a 2022 se cierran muchísimos programas ¿qué va a ocurrir? o sea cierran muchísimos programas perdón se retiran fondos para esos programas ¿qué ocurre? que no va a haber digamos otros fondos para seguir luchando contra estas enfermedades e investigando el fondo global de investigación para terminar con creo que eran con pandemias o con enfermedades de pobreza de Corea del Sur también han decidido retirar los fondos para enfermedades tropicales desatendidas para poner todo el dinero en la lucha contra la COVID entonces sí claro muchos investigadores de nivel básico o de implementación en enfermedades digamos más prevalentes en África hemos visto afectar nuestro trabajo cuando se colabora con gente en el terreno en algunos proyectos y ahora casi el 80% de los trabajadores de salud de programas de entidís están dedicados o compatibilizando el trabajo con control de COVID pues también ves un poco más dificultado tu trabajo sí por supuesto gracias Israel ya están llegando algunas preguntas de los participantes pero mientras tanto ya tenemos ahí dos o tres a mí se me han quedado un par de preguntas y como si un poco curioso quisiera lanzarlas antes de dar paso a las otras preguntas y tenía una para Vanessa porque sé que desde salud por derecho lleváis años denunciando un modelo de I más T que dejó de atender las necesidades de la población se está centrando en los beneficios de las farmacéuticas podemos decir así y ahora parece que lo que está en parte me está poniendo de manifiesto es que cuando hay negocio las farmacéuticas se ponen las pilas cuando no hay negocio no lo ponen no sé me gustaría que comentases algo sobre sobre este tema por favor gracias Chema bueno pues sí efectivamente y de alguna manera lo planteabas en tu primera pregunta Chema de alguna manera bueno pues lamentablemente toda la pandemia de la COVID lo que está poniendo de manifiesto es que el sistema de innovación de los medicamentos y de vacunas pues funciona funciona mal y que funciona pues movido por los intereses económicos en lugar de por aportar bueno soluciones y movidos por el por bueno pues por el derecho a la salud y por y por atender las necesidades de la población mundial un claro ejemplo que bueno pues que siempre hemos visto es el de la escasa atención que han recibido pues enfermedades de la pobreza enfermedades tropicales como se venían comentando todavía bueno pues no no hay vacunas para muchas de las enfermedades más importantes para tuberculosis no hay una vacuna que realmente sea efectiva la malaria bueno pues todavía también faltan o en la tuberculosis faltan también muchas tecnologías medicamentos que sean que sean realmente eficaces en el caso del VIH pues igual si es verdad que tenemos fármacos que son muy potentes pero de nuevo también la vacuna aparte de que tienen muchas complejidades científicas pues es algo que no ha tenido toda la atención necesaria en todos estos años y eso suma y sigue el Chagas bueno todas las enfermedades que son endémicas y que no suponen un problema en los países más ricos y esto es algo una realidad por supuesto acompañada de los altos precios de los fármacos y de cómo esos altos precios suponen bueno pues que las personas de los países más pobres no puedan acceder a ellos toda esta problemática pues se ha venido denunciando bueno pues por todas las entidades que nos ves aquí pues desde Médicos Sin Fronteras por supuesto también Anesbat y otras muchas ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando cuando surge que hay un medicamento eficaz para la paritis C y que ni siquiera los países ricos lo pueden comprar ¿no? y pueden asegurar un acceso universal a todos los pacientes en sus propios países este tema empieza ¿no? esta toma de conciencia sobre la problemática de cómo está funcionando este sistema y por qué el hecho de que se asiente en proteger la propiedad intelectual y las patentes como único incentivo pues bueno está está motivando pues muchas muchas problemáticas ¿no? que fundamentalmente bueno pues pues vemos en que los precios de los fármacos son cada vez más caros ¿no? sobre todo en aquellas tecnologías que salvan vidas ¿no? por supuesto para los últimos fármacos o terapias para el cáncer vemos que es un sistema en el que la mayor parte de las inversiones son inversiones públicas ¿no? tanto en las fases iniciales de investigación como incluso también en las fases clínicas ¿no? lo que pasa es que toda esta inversión queda invisibilizada ¿no? por toda la falta de transparencia yo quería bueno mencionar por ejemplo un informe que que Salud por Derecho ha elaborado para la campaña No es Sano que es una una campaña en la que también forma parte Anesbar ¿no? y otras organizaciones como por ejemplo los Médicos del Mundo o o SESPAS o bueno pues o la OCU en la que justamente analizamos cuál ha sido pues toda esa inversión pública de las vacunas para la COVID y cuál ha sido un poco toda la historia para que lleguemos al momento actual ¿no? de cuando siempre se dice que gracias al bueno pues al esfuerzo de los estados hemos podido tener vacunas en un tiempo récord en un año en este informe por ejemplo venimos a decir que solo y es una pequeña parte en investigación y desarrollo de las vacunas ha habido 5.000 millones solo de dinero público ¿no? el resto de las digamos de las tareas ¿no? de investigación clínica o dinero invertido para reforzar la capacidad de producción bueno suman cifras millonarias ¿no? pero yo creo que es muy interesante el que de una vez por todas también tomemos conciencia como sociedad de que el esfuerzo que hacen los estados que hacemos los ciudadanos para desarrollar vacunas y medicamentos es ingente ¿no? y que tenemos que pedir a los estados que lo hagan de tal manera que se asegure un retorno social de esta inversión ¿no? y lo que no puede ser es que estas vacunas han sido desarrolladas como decíamos gracias a enormes cantidades de dinero público y bueno ahora el acceso está siendo absolutamente desigual y las soluciones bueno las estamos dejando casi también de nuevo al albur del mercado y a las decisiones que estas compañías puedan tomar ¿no? y entonces bueno nosotros lo que proponemos es que justamente haya un poco una toma de responsabilidad ¿no? por parte de los estados para que se pueda asegurar que se desarrollan las tecnologías sanitarias necesarias en todo el mundo que la población necesita se viva donde se viva y a un precio asequible gracias Vanessa y también tenía una pregunta para Miriam porque mucha gente me dice que que no haya tanta incidencia de COVID en África o que se debe a que haya una respuesta más rápida en muchos países que ahora se han acostumbrado a responder a pandemias como es el caso de Sierra León Alivea Guinea o Congo con República Dominicana del Congo con el tema del ébola por ejemplo que eso ayuda que haya un sistema de salud que está más preparado para la respuesta a estas pandemias tú que tienes toda la experiencia de terreno y que has conocido de cerca estas pandemias ¿qué puedes decirnos? Bueno yo creo que hay una parte que es cierta y de hecho en el panel de expertos que ha hecho la evaluación independiente sobre la respuesta a la pandemia menciona que hay países como Liberia o Nigeria por ejemplo que han desarrollado los pilares de intervención de una forma mucho más rápida y en línea con las recomendaciones de la OMS por ejemplo todo lo que tiene que ver con vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos bueno yo estuve en Nigeria en 2014 con el ébola y se hacía el seguimiento de contactos yo lo veía desde el centro de tratamiento online en 2014 claro pero no estaba en Borno estaba en Porcarcos volvemos a lo de las diferentes capacidades dependiendo de la zona dentro de cada país pero también hay que esto es cierto y es verdad que hay países que desde el primer momento tanto sobre todo vigilancia epidemiológica y trabajo con la comunidad es decir promoción de salud y cómo se han dado los mensajes han sido mucho más reactivos que muchos países europeos pero también no podemos obviar que hay mucha menos capacidad de hacer test entonces tenemos menos datos sobre exceso de mortalidad claro no hay un momo como aquí en España del ISTI que te metes y ves el exceso de mortalidad por región por edad por género no tenemos estos datos porque la natalidad y la mortalidad son registros mucho más van mucho más retrasados y no están disponibles y sobre todo lo que hemos visto es esto que ha habido mucha más dificultad para encontrar sitios donde hacer test a pesar de que como ha dicho Gabriel se han empezado a hacer muchos más test de COVID que por ejemplo de malaria que no hemos tenido test de malaria o de otras enfermedades pero aún así la capacidad diagnóstica es menor que en otros países entonces es posible que las dos cosas pasen que haya menos incidencia que haya una mejor respuesta en términos estratégicos y mucho más reactiva no en todos los países hay países por ejemplo como Tanzania donde ha habido una negación absoluta de la epidemia pero también es verdad que hay menos capacidad de hacer test diagnósticos entonces hay sitios sobre todo sitios en crisis humanitarias que no tenemos esta información Muy bien gracias Miriam voy a empezar a leer algunas de las preguntas del público que nos han ido lanzando y tenemos aquí un par de ellas aquí está mi compadre David González Alarcón de Ceyondé que nos dice que gran parte del personal médico de la ciudadanía allí en Camerún donde se encuentra él quiere vacunarse pero que no cree en la bonanza de la vacuna de COVID-19 y la percepción de la vacunación es que es nociva para las personas este hecho no ha sucedido con otras vacunas y quería saber la perspectiva que tenéis sobre este tema yo me recuerdo que hace tres días ahí en Lavapiés aquí en Madrid hablando con un grupo de amigos de Senegal que estaban diciendo lo mismo que están diciendo a sus familias en Senegal que no se vacunasen con la vacuna de COVID-19 porque ahí la que están mandando a África es la China que no es de fiar etcétera etcétera no sé si vosotros habéis oído algo de esto si tenéis alguna percepción sobre este tema Miriam por favor bueno es que acabo de llegar de Camerún entonces me viene reciente bueno en Camerún hay vacuna Sinopharm que es una vacuna china y que está fuera de COVAX de momento y también hay vacuna AstraZeneca dentro de COVAX pero ha tardado bastante más en llegar pero hay una parte que es política porque nosotros por ejemplo trabajamos en la zona anglófona de Camerún que hay un conflicto civil y como Sinopharm es una donación al gobierno esta zona no se van a vacunar con esa vacuna es un conflicto político aparte de percepción y luego hay un conflicto hay una sensación general y esto lo estamos viendo no solo en Camerún sino en otros países que la forma en que muchas veces en medios europeos Radio France o medios españoles o medios de otros sitios hablamos de las vacunas de la farmacovigilancia de los eventos raros está teniendo una influencia muy negativa en la la aceptación de las vacunas en otros países entonces incluso yo hablo de nuestro personal por ejemplo te preguntan yo me vacunaría pero no con esta no con esta porque porque los porque en Europa la habéis parado o sea me lo dijeron hace nada hace una semana compañeros de República Centroafricana es que en Europa ha disparado la vacunación con AstraZeneca entonces como que nos están mandando las vacunas de peor calidad y esto es un problema porque claro la mayor parte de las personas reciben la información pues igual que en España a través de redes sociales y de información que no es científica ni médica medios de comunicación pues Radio Capi en Congo o Radio France también pero no tienen tanto acceso a medios de información científicos y lo estamos viendo muchísimo incluso en personal médico que este tipo de comentarios y de cómo se trabaja esta información de farmacovigilancia en medios de comunicación está teniendo este impacto No sé si alguno de los demás queréis añadir algo sobre ese tema alguna experiencia Gabriel vosotros ahí en terreno también Perdón yo no tengo información pero sí percibo un riesgo que conocemos en África que es digamos determinadas sectas que al final pues hacen que la gente se oponga al acceso a recurrir al sistema de salud que al final bueno han tenido mucha influencia en las digamos en las campañas de vacunación la medicina tradicional que tiene una influencia en este tipo de cuestiones y que limitan el acceso al tratamiento muchas veces de manera general pero no tengo información en ese sentido Vale gracias ¿Queréis alguien más que decir algo más? Israel Yo quería coincidir con Miriam en cómo se maneja la comunicación en cuanto a las vacunas y lo que percibe la gente yo creo que lo hemos percibido aquí en situaciones extrañas y bueno no sé si os acordáis pues casi al comienzo de todo por esta época el año pasado unas declaraciones que hicieron científicos del INSERM en Francia sobre ensayo de vacuna en África y bueno y por qué no en Europa y hubo una revuelo bastante importante en África y ahora por ejemplo que se están todavía desarrollando otras vacunas van a encontrar la dificultad probablemente de hacer los ensayos en países que ya se han vacunado y se van a plantear hacer los ensayos en regiones en que la tasa de vacunación es baja como en África por ejemplo y se puede volver a crear el mismo problema entonces manejar estas situaciones pues es importante simplemente coincidir con ellas en el aspecto de comunicación ¿no? Vale, gracias me ha pasado otra pregunta Belén Tarrafeta de Aedes dice una pregunta para Miriam y Vanessa ¿se han hecho estimaciones sobre el impacto que tiene la fabricación de vacunas COVID en otras vacunas? ¿puede ser un riesgo aumentar la fabricación de vacunas COVID en la disponibilidad de otras vacunas? ¿la disponibilidad de viales por ejemplo o el fill and finish si se acapara para vacunas COVID ¿no puede disminuir la disponibilidad de otras vacunas? Pues no sé quién de las dos quiere empezar es para las dos Bueno, sí es verdad que se han se han reportado informaciones que hablan de una escasez de viales y de y de materias primas para fabricar las vacunas COVID ¿no? Por tanto podría esperarse también que pudiera haber para otras vacunas ¿no? Pero pero sí es es cierto que que bueno que 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 faltan ¿no? O sea dentro de la capacidad de producción que estábamos hablando antes no únicamente es que falta ¿no? la producción de la propia vacuna en sí misma ¿no? sino también hay una escasez y hay un bueno pues una falta de mercado suficiente para de viales y de y de las materias primas ¿no? Y bueno es algo que habría que resolver sin duda ¿no? Y es un es un reto actual Sí bueno gracias Belén por la pregunta nosotros ya lo hemos visto o sea estamos ya preveíamos y ya nuestros compañeros de aprovisionamiento ya empezaron a ver que iba a haber retrasos o sea que se iba a producir pero más lento otro tipo de vacunas y el problema con los viales esto nosotros lo llevamos viendo desde septiembre o octubre nosotros por ejemplo hemos hecho hemos duplicado nuestro stock de reserva para poder responder a epidemias pero claro esto tiene sus límites porque puedes comprar lo que esté disponible pero si no se sigue produciendo esto va a afectar y esto lo que hace es retrasar la respuesta a otras epidemias entonces ya de por sí con los problemas de vuelos con los problemas de material de protección ya hemos tenido problemas pero es que preveemos que va a haber problemas de aprovisionamiento de vacunas esenciales como sarampión o neumococo o meningitis o cólera porque además claro estas vacunas que son vacunas más o menos baratas dejan de ser atractivas para las empresas productoras entonces claro cuando hablamos de que hay que aumentar la producción nunca puede ser a costa de la protección básica de los niños de los sistemas de vacunación de rutina entonces claro hay que a lo mejor una fábrica no puede producir la vacuna pero puede producir viales entonces eso es todo lo que cuando hablamos de aumentar la producción es en todas sus escalas porque la producción estaba hecha para vacunas de rutina y vacunas de epidemias clásicas y ahora estamos hablando de vacunar a todo el mundo además con dos dosis y lo más rápidamente posible claramente es otro síntoma más de que hay que aumentar la producción gracias Miriam tenemos mira desde Camerún nos llega también Nuria Paguespeti que ella está trabajando en un centro de salud allí en Kibri está haciendo un trabajo maravilloso allí y nos dice más o menos lo que nos había dicho antes David el tema de que la gente no quiere vacunarse era solamente para ver que parece ser que es un problema que está en bastantes partes yo lo que estáis hablando ahora mismo Vanessa Miriam es que parece que hay como una desviación de recursos hacia COVID que eso está haciendo que no se puedan utilizar para lo que realmente se necesitan o también se necesitan no realmente no sé qué podéis decir Sí yo mira al hilo de esta pregunta que me haces estaba pensando por ejemplo en unos datos que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA del SIDA tuberculosis y malaria pues se publicaba hace algunas semanas ellos hicieron un estudio en los proyectos que apoyan en diferentes países un estudio de abril a septiembre de 2020 para ver un poco el impacto de la COVID y arroja cifras interesantes pero preocupantes por ejemplo en comparación en este periodo abril-septiembre de 2020 en comparación con el 2019 las pruebas de diagnóstico del VIH cayeron un 41% y los cribados de tuberculosis en un 59% y luego también el diagnóstico de malaria pues se redujo un 30% y luego las visitas de atención prenatal tema que antes comentaba también Gabriel pues se redujeron un 43% y luego pues por ejemplo pues también claro sistemas de salud ya muy escasos en los que tienen que dotarse de un material además específico para la COVID pues lógicamente también se le traen recursos ya de por sí escasos pero creo que alguien también preguntaba antes por las pruebas COVID y este informe apunta que los 24 países de África subsahariana que fueron encuestados solo un 11% de los centros de salud pudieron realizar pruebas de diagnóstico rápido de antígenos y solo un 8% de PCR entonces bueno son algunas algunas cifras que hablan del impacto en bueno pues en cómo se accedan a los servicios de cómo se están utilizando los recursos y que sin duda bueno pues tendrá tendrá resultados dramáticos en los resultados en salud Tenemos una pregunta rápida que yo creo que la puede responder Israel ¿Cómo se llama ese mecanismo de la Unión Africana? El micrófono Israel El mecanismo para adquisición de vacunas es como el COVAX ¿no? Ajá El African Unions African no African Unions African Vaccine Acquisition Initiative o algo así ¿no? Sería algo así como la iniciativa africana para adquirir vacunas o sí Vale Creo que creo que creo que respondí en el chat en la parte de preguntas respondidas Pero bueno así también todo el mundo que está escuchando sabe y conoce Otra pregunta gracias de Elías Cabas Piñango que os leo dice de igual manera que dedicar recursos exclusivamente a COVID-19 ha provocado un desajuste en los sistemas de salud y un repunte en otros problemas de salud en regiones con bajos recursos ¿hay motivos para ser optimistas con la posibilidad de que esa misma movilización de recursos a raíz de COVID-19 así como la descentralización si es que se da de la producción de test de diagnósticos vacunas etcétera dé lugar a un medio largo plazo a un fortalecimiento de los sistemas de salud y afecte entre otras a un mejor abordaje de las NTDs y es decir ¿es posible que en ciertos cambios vengan para quedarse y se aprovechen canales logísticos y herramientas legales para fortalecer los sistemas de salud? No sé quién quiere responder a esta pregunta Hombre yo diría que estaría bien o sea sería lo que entre comillas lo que esperamos de que al final este impacto que se ha producido al final tenga un beneficio para otros problemas de salud que no están en la agenda política por lo menos desde Anesbaz es lo que pretendemos me gustaría comentar un aspecto que antes Miriam ha señalado es el acceso a los métodos diagnósticos por ejemplo la PCR que ahora tan de moda está y todo el mundo conoce al final hay que tener en cuenta como bien decía ella que es que las pruebas diagnósticas están muy concentradas en los países africanos normalmente son en las capitales hay un laboratorio de referencia muchas veces están apoyados por las estructuras que se han creado en el marco de los laboratorios del fondo mundial pero para que la gente se haga una idea la confirmación de un caso de Buruli por PCR hace no mucho tiempo podía tardar siendo optimistas dos semanas siendo menos optimistas podía llegar a tardar dos meses nosotros ahora recibimos un mensaje de móvil en creo que son en 12-24 horas ese tipo de cuestiones yo creo que sí pueden beneficiar a medio plazo a la lucha contra este tipo de enfermedades sobre todo porque al final hay una serie de dispositivos que se están digamos creando o que al final pues bueno hay acceso a pruebas diagnósticas en los países donde antes no había entonces eso sí puede crear digamos un efecto positivo de fortalecimiento de los sistemas públicos de salud en ese sentido Muy bien gracias Gabriel Miriam por favor Sí bueno y sobre todo en el tema de la liberación de patentes que lo hemos entrado mucho en vacunas pero que en realidad la petición es vacunas test y tratamientos yo creo que el impacto mayor sería si se establece un mecanismo para futuras pandemias o sea que no haya que volver a discutirlo cada vez que surja una zoonosis o una enfermedad que se esvada por el mundo sino que exista un criterio que es en el momento que hay una declaración de emergencia de salud pública por parte de la Organización Mundial de Salud el criterio de producción y de compartir propiedad intelectual es este y para eso se supone que hay un pilar de intervención que es el refuerzo del sistema sanitario y de investigación y producción en los países de ingresos bajos y medios pero es que ese pilar no se está llevando a cabo entonces creo que es importante que pensemos que todas las decisiones que tomamos para esta pandemia que efectos positivos pueden tener para la siguiente o para el desarrollo de los sistemas de salud a medio plazo en todos estos países muy bien gracias Miriam no sé si alguien más quiere añadir algo más sobre este tema si yo yo quería comentar en cuanto pues oportunidades ¿verdad? por ejemplo cuando yo creo que esta crisis ha supuesto por ejemplo un espaldarazo para el Instituto Pasteur de Dakar en Senegal y una digamos plataforma que estaba desarrollando para poder crear fabricar diagnósticos sobre todo diagnósticos rápidos a nivel regional entonces esa era una idea que estaba avanzada antes de la COVID durante la COVID digamos se impulso y probablemente quede un núcleo regional que pueda producir pues test diagnósticos para la región africana y lo que también tiene que servir es como una oportunidad para ver qué lecciones hay que aprender y tratar de promover también la capacidad digamos de industria a nivel farmacéutico o de vacunas en África piensa que es una región que es como el 14% de la población mundial y produce el 0,1% de las vacunas que se utilizan en el mundo y es el 1% de las que utilizan ellos mismos entonces bueno pues realmente son oportunidades son señales que tienen que indicar que que hay que crear también capacidad de producción en estas regiones y probablemente sí que se quede algo yo si me permites Chema también me gustaría un poco aportar a esto a mí lo que me gustaría más que se creara un mecanismo fijo que de alguna manera salta con respecto a la profecía intelectual cuando hay una pandemia para que se libren las patentes y se puedan producir vacunas lo que sí me gustaría es que la COVID de alguna manera ponga ponga bueno pues digamos nos ayuda a ver con clarividencia que necesitamos hacer las cosas de una manera totalmente diferente por ejemplo en el caso de las vacunas de la COVID o de medicamentos lo que pasa es que todavía ahora no hay ningún fármaco que sea realmente efectivo de forma específica para la COVID pero se supone que lo sabrá pero desde hace muchos meses desde que la pandemia apareció y empezó la carrera investigadora por sacar tecnologías sanitarias todas las organizaciones que trabajamos en acceso a medicamentos por cambiar el sistema de innovación veníamos alertando de que esta era la oportunidad y el momento de hacer las cosas de una manera diferente entonces todos los países de alguna manera se sentaron con un intento de hacer un esfuerzo coordinado por poner mucho dinero público y bueno pues el acelerar esa investigación pero claro de nuevo las cosas siguieron el curso habitual como decíamos antes dar dinero a las compañías farmacéuticas y que luego bueno pues terminan de desarrollar productos que tienen en régimen de monopolio los gobiernos compran al precio que las compañías ponen una manera totalmente diferente de hacer las cosas en ese esfuerzo que decíamos coordinado hubiese sido por ejemplo que todos los fondos públicos que se pusieron sobre la mesa fueran acompañados de condicionantes nosotros llamamos de condiciones de interés público por ejemplo el impedir que el margen de beneficio fuera más allá de que se yo un 5 un 12 perdón un 8% o por ejemplo el asegurar que las licencias que se pudieran derivar de esa comercialización fuera en régimen de no exclusividad para evitar la situación que tenemos actualmente o el que se obligara a que hubiera una producción de diferentes partes del planeta todo eso que son un poco los problemas que ahora mismo queremos resolver ya de manera urgente porque ya tenemos el agua al cuello podrían haberse resuelto y prevenido hace muchos meses si los gobiernos a la hora de poner el líneo encima de la mesa hubieran sido conscientes de este problema y que tienen la capacidad para reordinar este sistema que bueno que tiene está orientado fundamentalmente a hacer ganar beneficios ingentes de las compañías farmacéuticas entonces a mí me gustaría que quizás esto venga para quedarse y algo que me gustaría resaltar que me parece una noticia muy importante es que hace pues más o menos creo que fue hace dos días el viernes pasado la OMS relanzó una iniciativa interesante que es un bueno es como un pool de patentes SITAP en sus siglas en inglés es un como un pool una cesta de patentes y de conocimiento científico sobre la sobre la COVID que lanzó de forma voluntaria para que todos los diferentes empresas o centros de investigación del mundo pusieran sus conocimientos en este pool y de alguna manera bueno pues acelerar la investigación bueno pues hasta la fecha ninguna ninguna compañía ningún centro de investigación había puesto ningún conocimiento relevante España se sumó después de mucha reticencia se sumó a esta esta iniciativa y anunció que iba a poner a disposición de esta iniciativa un diagnóstico de antígenos para la COVID que había sido desarrollado en el CSIC y que el CSIC había licenciado en régimen de no exclusividad en régimen de no monopolio a una empresa española bueno pues iniciativas como estas pueden ser un poco alentadoras y falta mucho para que los gobiernos cambien de maneras de ver las cosas pero son pequeños pasos que son alentadores Gracias Vanessa nos quedan como dos preguntas que van a ser las últimas que vamos a tomar del público que yo creo que son fáciles y rápidas de responder para que podamos terminar a tiempo esta mesa redonda la primera es de Arcelia Flores Castro desde México que dice de los países africanos a cuáles se destacarían por estar llevando a cabo una eficaz vacunación de su población y la siguiente que es de Maite pregunta si va a tener influencia el mecanismo inmunogénico creado para la vacuna COVID en la investigación de otras enfermedades tropicales no sé quién quiere responder a esto ahora está silenciado pero voy a responder igual en cuanto a los países bueno lo que tenemos los países no están vacunando a su población están vacunando primero a su personal de salud y luego a población vulnerable porque no hay vacunas para más y además van a llegar despacito hay algunos ejemplos que bueno están yendo más rápido dentro de África Marruecos ya tiene 30% 30 o 6% personas pero dentro de África subsahariana Guinea Ecuatorial es el país que más ha vacunado en porcentaje y luego son sobre todo países de África Austral como Botswana y Zimbabue la mayor parte de los países por ejemplo República Democrática del Congo está en el 0,03 dosis por 100 personas la mayor parte de los países están recibiendo las dosis hace muy poquito tiempo y además hay un problema añadido y es que algunos de estos países han recibido dosis donadas con una fecha de caducidad muy corta y no van a ser capaces de utilizar todas estas dosis antes de la fecha de caducidad por ejemplo Congo está donando a República Centroafricana este es el problema de las donaciones que no permiten planificar adecuadamente entonces en términos de quién lo está haciendo mejor o peor bueno es que los planes de vacunación están presentados hay planes de vacunación más viables que otros pero todos se enfrentan a los mismos problemas que es cadena de frío mantener la cadena de frío fuera de las capitales la distribución geográfica Congo es un país que es cinco veces la península ibérica en espacio y sin carreteras y luego los sitios con inseguridad son los tres grandes problemas aparte de la falta de disponibilidad de vacunas Gracias Miriam Israel quería contestar también a las dos preguntas Israel abre el micrófono yo contestaría la segunda que es sobre si entiende bien la pregunta es sobre la estrategia usada para el desarrollo de vacunas COVID si sería aplicable para enfermedades tropicales atendidas bueno de enfermedades tropicales atendidas soy vacuna para la rabia y para el dengue y se lleva muchos años también como lo ha comentado Vanessa trabajando para otras para ver si se desarrollan cosas pero realmente no hay no ha habido interés no ha habido fondos y luego también está la dificultad biológica que tiene ese tipo de enfermedades que son tienen los ciclos biológicos una complejidad del organismo más difícil lo que sí que sería muy bueno es que se aprovechase la estrategia que que ha comentado antes Vanessa que es una del setup que es de crear un pool de conocimiento para el desarrollo de vacunas sí que es cierto que se ha invertido dinero en vacunas contra tropicales atendidas se ha tenido poquísimo éxito tampoco se ha invertido lo suficiente pero a lo mejor lo que hay que cambiar es la idea de cómo hay que trabajar y hay que trabajar más comunicando entre todos y compartiendo entre todos los que están trabajando en desarrollo de vacunas contra este tipo de enfermedades eso sería probablemente lo más interesante de lo que ha pasado y que se pueda aplicar en TDIs la tecnología pues va a tener sus problemas vacunas de RNA como ha dicho Miriam va a tener problemas de cadena de frío etcétera y bueno pero yo creo que lo más interesante sería que esta idea de colaborar se expandiese a otras enfermedades se extendiese a otras enfermedades Gracias Israel no sé tenemos ahí dos minutos si alguien quiere añadir algo más a esto si no que calle para siempre bueno tenemos bastantes personas dando las gracias a los panelistas por lo que habéis expuesto por lo que habéis compartido y por poner de relieve este panorama que posiblemente aún no dice hasta que es desolador pero que no 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 conocía mucha gente pues yo con esto vamos a a concluir esta mesa redonda quiero dar las gracias a a todos vosotros a todos los participantes a Israel Cruz de Carlos III a Gabriel Díaz a Daniel Svall a Miriam a Lía de MSF de Médicos en Fronteras y a Vanessa López que es la directora de Salud por Derecho que es la organización que hoy nos ha reunido aquí nos ha dado la oportunidad de de compartir y de poner en común este este tipo esa situación yo creo que se nos ha quedado un poco corta y que eso daría incluso para una segunda una segunda mesa o tres porque ahí ha quedado muchas preguntas en el aire y mucha información que compartir pero bueno este es el tiempo que tenemos yo creo que ha sido bastante bastante bien dar las gracias a todos por haber participado y por la oportunidad de estar aquí esta tarde muchas gracias muchas gracias